Bueno, estamos transmitiendo desde San José de Canutillo, Sombrete, Zacatecas, México. Son las mananas mañanitas. Acá, los marechis, los palmeros. No, toda la gente de la Unión Americana. Ahí está adornado hermoso el templo con pura flor natural. Aquí está la gente que traen. Hoy, por ser, te haré tus santos a cantar. Hoy, por ser, te haré tus santos a cantar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oigan nada más que preciosidad. Desde San José de Canutillo las mañanitas en honor al Señor San José. Un templo adornado con pura flor natural. Gracias. Gracias a todos los paisanos allá que le entraron a las rifas para poder traer a Chago Ramos y llevarle de su fiesta patronal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.